Ya, hoy te libero del trato Viejo, ya, ya Escucha bien, todo lo que te lastima Si eras la oreja, ahí está mi terapia Boom-bap y otra historia de la vida Hijope en tu careto por la jeta y aliviar la neura Verás que es paranoia, quizás haremos cinco Mi bisabuela, uno de sus hijos, mismo pasillo Uno, nueve, ocho, dos, naranjito en la televisión Un largo pasillo hasta el salón En tijero como Snake y sin saber de Konami Haciendo Sprinter Cell y rombitos pa' mayores Un hombre y una mujer en un carruaje Y mientras porque ve, sea guaja, sea guaje ¿Me sigues? Contratos de la piel que nos divierten Si nunca has chupado un clima, no eres un hombre Entre coches y Playmobil, juegos menos inocentes Tu trama es el mismo drama, brota Por más que la ocultes Qué agradable las cosquillas, dale, que dale Todavía no está llena, pero hasta el final Mola, frótate con lo que sea Por una infantil a cualquier hora Si las almohadas hablarán Se visita, pues que participe Nadie se libra del gustito Y menos recibe llegado Si tienes hermanos, te relevo a los pequeños Nunca abandonaste el juego Solo le hiciste privado Jodido recuerdo Rico y qué asco Es el amor Y el viejo sigue mirando Tierno mejor, ¿verdad? Esa canasta al vegano Polvo al polvo Vamos empezando Aquí mismo ni de coña No me digas que ves un ser humano Precisa gente Por eso es cura Haceta el abandono Pero hay que echar el cuajo Peadito y cagadito Mejor también Ordeñado Que evitar problemas de coña Este sonó casado Vírgenes contentos Te alejo, no me quedo Contento de puntillas Sin silencio De vuelta por pasillo No sé lo que es la rutina Es sin entender Entiendo Me domina el instinto Todo sirve porque sobrevivo Naturaleza en estado vivo Primo, eres feo No envidio tu deportivo Dedos en el callejón Espíritu de vino Héroes anónimos Buscándole el sentido Atracan el descanso Los mismos miedos Cuál es tu refugio Estos underground Te gustan los subterráneos Hay que mantener la forma Pero es el mismo dibujo Generación, desgeneración De fondo mismo Conjunto, básico, concepto Es violento Evolución, híbrida Eteorquesta, mi paja Mental y física Mar de la guerra Y en Venus descansa Calor en el pecho Frío, pa Verde el cachón Con billetes al cielo Gárrate el deseo La tentación que te trajo La tentación que te trajo